Los invitamos a ser parte de este espacio desde la Guajira hasta el Amazonas y recuerden que empezamos por nosotros como padres, luego vamos a intervenir en las instituciones y terminamos construyendo comunidad. La Comisión de Familias ¿a quién va dirigida? A padres oyentes o padres sordos con hijos oyentes o sordos. Como es sabido, a nivel nacional se encuentra la dificultad en la comunicación en cuanto a la lengua de señas se refiere. Los padres oyentes se dirigen a sus hijos hablando y éste no les entiende. O el niño sordo se dirige a ellos en lengua de señas y ellos no le comprenden lo que su hijo les dice. Es por esto por lo que se crea la Comisión de Familias de Fenascol, la cual guía mediante talleres de lengua de señas y otras actividades de formación. En la guía de pautas de crianza. Por ejemplo, en cuanto a sexualidad se refiere, no es suficiente que los padres aprendan las señas, sino que además aprendan a conocer las necesidades de sus hijos, apoyándolos y formándolos adecuadamente hasta que son adultos en este tema de manera consciente mediante una comunicación eficaz. Además, se hacen en diferentes lugares de Colombia actividades recreativas. Dado que los padres no pueden interactuar bien con sus hijos, en estos espacios pueden relacionarse y comunicarse mejor con ellos. Por ejemplo, en los campamentos se realizan diferentes actividades. Los padres comparten con sus hijos efectivamente, dando tranquilidad a ambas partes. En barrios, localidades, ciudades, hay cursos de fútbol, natación. Los padres pueden ir con sus hijos y compartir de estos momentos en familia mediante una comunicación efectiva. Bueno, y por último, la lengua de señas. Reconocemos que es una lengua nativa y está reconocida en la Constitución colombiana, pero sabemos la realidad de que muchos padres nos alejamos y alejamos a nuestros hijos de esta lengua. Por eso, ahora ofrecemos talleres para las familias donde nos vamos a acercar a esta lengua. Vamos a reconocer esas luchas que ha tenido una comunidad a través de su lengua, aprender de una cultura y a transformar nuestros pensamientos sobre ellas. La lengua de señas es un derecho para nuestros hijos y es un deber desde nosotros como padres reconocer su forma de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.